... ...Lidia Valentín es la heroína del deporte de Castilla y León. Pero a diferencia de la letra de la canción, sus proezas no se limitan a un solo día. La levantadora subirá por quinta vez a recibir el premio Podium como mejor deportista de la comunidad. Uno de mis mejores años, fui campeona de Europa, fui campeona del mundo, fui campeona de España... ...en cada competición que fui, gané. Y obviamente sabía que la guinda iba a ser el premio Podium de Castilla y León. Y su actual temporada también promete. Después de ganar con autoridad el campeonato de Europa, Lidia Valentín se centra en los siguientes retos. Ahora me estoy preparando para los Juegos del Mediterráneo, que también me hacen especial ilusión porque son aquí en mi país. Y después ya a finales de año la competición más importante que es ese mundial. Será en Turkmenistán en el mes de noviembre. Allí la berciana volverá a ser la estandarte de un deporte que crece a pasos agigantados en nuestro país. Estamos en el mejor momento. De hecho, en el campeonato de Europa se hizo historia. Se trajeron 13 medallas. Tanto el entrenador como todos los deportistas. Estamos trabajando muchísimo para llegar en las mejores condiciones a Tokio 2020. Esos Juegos Olímpicos serán la última oportunidad para ver en acción a la reina de la halterofilia española.